La banda británica V40 publicó la canción Red Red Wine en 1983 en su cuarto álbum, que fue exclusivamente de covers, lo cual para muchos fanáticos de la agrupación y el tema es toda una sorpresa, ya que popularmente se piensa que es un tema original de V40, pero no es así. La canción es del cantautor norteamericano Neil Diamond, quien la grabó a inicios de 1968 y la publicó ese mismo año. Para el descontento de Neil, el tema solo logró posicionarse en el puesto número 3 de la lista Billboard. Sin embargo, con el paso del tiempo y gracias a nuevas versiones, se hizo mucho más popular. Neil aún hoy sigue cantando Red Red Wine y este video fue grabado en marzo 26 en Nueva York, en una de sus presentaciones. Resulta ser más atractiva la propuesta de V40, a pesar de que Neil fue el intérprete original. La agrupación británica le supo dar un toque juvenil, el cual los llevó a colocarse en el puesto número 1. La letra de la canción habla de los atributos y capacidad generosa que tiene el vino para hacer olvidar de manera temporal las penas de amor. Yanori González, su mañana.